Hola, hola artistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Beca Arte. Hoy tenemos un vídeo muy especial porque se termina nuestra serie de vídeos Halloweeneros. Sí, sí, y la vamos a terminar viajando hasta México. Les vamos a coger su tradición del Día de Difuntos por un día y vamos a convertirnos en Catrinas. Vamos a hacer máscaras. Muy bien, aunque luego sobre la marcha utilizaremos más cosas, vamos a ver los materiales así más básicos que necesitamos para nuestra máscara. Nuestra máscara vamos a poder decidir si queremos utilizarla para el Día de Muertos o Halloween o si queremos usarla, como va a ser mi caso, para ponerla en la pared. Vale, entonces necesitaremos una máscara blanca, sí, de cara completa, cualquier tipo de pintura, spray o lo que sea, color crema o hueso para darle una capa base, un lápiz para luego crear nuestro diseño y yo en este caso voy a utilizar los postcas para luego pintarla y alguna otra idea que tengo por ahí, ¿vale? También utilizaré algún Sharpie. Y flores, vamos a necesitar flores de mentira, de papel, de tela, lo que encontremos por ahí para hacerle el tocado. Ya más o menos tenemos una idea, pues vamos allá. Muy bien, artistas, como podéis ver yo ya le he dado una capa del color crema a mi máscara para que tenga así como un punto más a hueso, ¿vale? Y también he cogido un lápiz y le he marcado un par de cositas básicas. Le he marcado por aquí, por los laterales, la forma de los huesos de la calavera. Le he hecho esta típica nariz así, que es como un ganchito, como una media luna extraña, que llevan siempre las catrinas y unos círculos grandes alrededor de los ojos. Bueno, y le he hecho ya el diseño de la boca. Pues ahora lo que vamos a hacer es pintar todo eso que he marcado de negro. Vamos allá. Voy a probar a hacerlo con el posca negro. A ver qué tal. ¡Gracias! 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 Creo que voy a aprovechar ya y le voy a hacer otra cosa que es muy, muy típica y muy bonita en las catrinas. Y es que alrededor de los ojos llevan como una especie de pétalos Que luego ya veremos como los coloreo o que hago con ellos Pero de momento vamos allá, como si Y dos, ahí va Un ojo Vamos a por el otro ¡Ay! ¡Tachán! ¡Perfecto! Ahora voy a guardar el negro Y voy a hacerle la boca Se la quiero hacer muy roja Vamos allá con esos labios preciosos que tiremos A ver Voy a coger un sharpie para perfilarlo Y para las rayas de alrededor del labio Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué os va pareciendo? Voy a por la siguiente sorpresa Bueno, a ver Y continuamos Mirad He comprado esto Es un tatuaje temporal Supuestamente para ponértelo en la piel ¿Vale? Pero a mí me ha encantado Porque me gustan mucho esas catrinas Que tienen como unas cosas así Muy estilo mandala y tal Colocadas por aquí Entonces se lo quiero poner aquí Y luego ver a ver si lo puedo pintar o no Vamos a probar ¿Vale? A ver Es como una especie de calcomanía Lo único que yo creo que al no ponerlo en la piel No Tengo que ponerle agua A ver A mí me gusta Como por aquí Entre los ojos A esta altura No has de un bitazo conmigo, ¿eh? Uy Ni se ha meneado Así que creo que voy a por agua Sí, sí Creo que le va a hacer falta El agua Así que Ahora volvemos Muy bien Pues aquí tengo un vaso de agua Un algodón Para intentar ir Con cuidadito Como una calcomanía Igual, igual Así Le voy a poner bien de agua Y ahora Apretaremos Uy, uy, uy Ya se va Ya se mueve Ya estará puesto ¡Ole ahí! A ver Uy, se nos ha ido un pelín por un lado Pero casi no se nota Y como es Hueso Mirad Mirad ¿Eh? ¿Qué os parece? Se ve guay, ¿no? Yo creo que mi máscara Katrina va quedando Muy, muy chula Tengo que plantearme cosas sobre colores Y demás Esto ya lo puedo tirar Se queda celoso Bueno Voy a dejar que se seque Y le doy una vuelta Al resto de los colores Que quiero utilizar Bueno Creo que quiero hacer Mi Katrina En tonos rojos Y dorados Y luego ya Igual le meto Algún púrpura Algún morado Cositas así ¿Vale? Entonces Vamos a Comenzar Con Lo que es El tatuaje Que le hemos puesto En la frente ¿Eh? Recordáis Que ha quedado muy chuli Al final pegado Y con Los pétalos Y luego ya veremos Si le hacemos algo más Alrededor Voy a empezar Con toda la parte Que va en Rojo Muy bien Vamos ahora Con el Morado Lo que va en A ver, el dorado de los podcast queda muy, 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 muy clarito, ¿vale? Este, así que he decidido probar con este, a ver qué tal nos queda. Vamos allá. Estoy por probar y si me cambio del dorado al cobre, que es así más rojizo. Vamos a ver. Chon, 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 chon. A ver si el cobre es más rollo lo que... Ah, pues sí. Me convence más el cobre, ¿qué pensáis? A mí me convence más el cobre, así que vamos allá. Creo que va teniendo un puntete, ¿eh? Sí. Bueno, yo creo que va estando... Y bastante resultona, cuanto menos, ¿eh? Bueno, artistas. Pues una vez que ya tenemos nuestro diseño más o menos listo, a mí así ya me va encantando. Le falta una parte primordial en la Catrina, que es su tocado de flores. Muy bien, yo para esto compré unas cuantas rosas de foamy y flores de papel y de todo que tengo por aquí. Y tenía una pintura, ¿vale? Acrílica en spray. Entonces, mirad lo que he hecho. Tenemos esta que tiene solo las puntitas. Esta que está pintada con azul y rojo y no se ha quedado un púrpura oscuro y se ven así las mezclas y tal, que a mí me gusta un montón. Y esta que se ve entre rojos, rosas y demás, aparte de las blancas. Y con todo esto, vamos a ponernos a ello, ¿no? A ver qué sale. Bueno, he pensado que voy a empezar por montar un ramillete bonito, que se ve así bonito, de frente. Y luego ya lo montaré sobre mi máscara. Si en lugar de una máscara para disfrazarnos o para ponernos en la pared, lo que queremos es hacernos un maquillaje y un tocado, todo esto quedaría genial en una diadema. ¿Vale? Una diadema a la que podamos engancharle o pegarle todas estas flores podría quedar también preciosísima. A ver, tengo por aquí también alguna un poco más así grandota y diferente que no sé si incluirla. Mirad, igual lo hace un poco demasiado, ¿no? A ver, de momento tendríamos estas tres que quedarían así. Y aparte, todas estas chiquititas que le pegaríamos por encima y alrededor y tal. Vamos a ver. Así. ¿Cómo? ¿Qué se nos parece? Hola, oye. Os tengo que decir que me encanta, ¿eh? Yo soy más así de laterales. Dejadme seguir un poquito que esto va estando. Bueno, como veis, he unido las tres flores grandes. He decidido colocarlas en el lateral de la cabeza que está sin terminar. Las he unido por los alambres y la he enganchado aquí. Ahora le voy a poner un trozo de cinta para que no se mueva ni poder seguir trabajando. Bueno, pues como veis, hemos ido enrollando los alambres y pegando por aquí. Y yo creo que nuestra Catrina ya está. ¿La queréis ver? Pues enseguida. Bueno, artistas, pues para variar, después de un día entero trabajando, se los ha hecho de noche. Pero no importa porque, atención, nuestra Catrina merece un montón la pena. No sé a vosotros. A mí me encanta mirar cómo ha quedado definitivamente su tocado de flores. El Tatu Mandala que tiene aquí arriba. Esos hojazos tan brillantes. A mí me encanta. La hemos hecho así, simple, pero molona. Vamos a hacer una posta. Ay, que iría yo estupenda o no iría yo estupenda a una fiesta de Halloween. Bueno, espero haberos dado un montón de ideas. Tanto si os apetece hacer una Catrina para poneros la máscara o para colocarla en la pared, que será lo que yo haga. O si os apetece, por ejemplo, haceros un maquillaje de Halloween. Aunque lo que sí que os recomiendo es que si os apetece haceros una Catrina de Halloween, yo me pintaría de aquí para arriba. Y acordaros, cogeros un cubrebocas de color blanco en el que con los mismos rotus, con los mismos poscas, podáis hacer un bonito diseño de la parte de abajo de vuestra Catrina. Y así estáis sanos, seguros y podéis ir ya a pasarlo genial en grupos reducidos. Recordad lo más importante, la salud. Nos vemos en el próximo vídeo. Me encanta nuestro último vídeo de Halloween.